¡Parada, paala! ¡Para! ¡Es elatsu zwee! ¡No chingó! ¡Ja, ja, ja! Amigos, sean bienvenidos ¡Ralala! Ya que este, ya que este pendeja ¡Alchenque! El día de hoy estamos muy contentos Porque nos estamos sumando a esta campaña de quedarnos en casa Y vamos a hacer el yunque desde nuestra casita Voy a presentar a los titulares de esta emisión Sin parar, ¿eh? Sin parar Sin parar De mi lado izquierdo A Simona la Mona Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que están vendiendo cubrebocas Y están sacando un chingo de dinero ¡Pito! Estás desde Mónaco porque te cortaste ¿Qué? Te cortaste ¡Ah, no! Es una cicatriz ¡Pinches pobres! Los de 50 pesos se están cortando No hay pedo Vienen drogados estos hijos de la chica Yo también me corté un poquito, pero aquí miren ¡No, no! ¡Ay, es mi Yoli! ¡Ya! ¡Aquí también está la Yoli de Limón! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Este, foráneos ni en otros canales de salseo Pero sí, me puse poquito más Que fueron como 200 pesos ¿Estás siguiendo la dieta de MAURG1 o qué? Lo que pasa es que voy a empezar a ser streamer Este, youtuber de juegos Pero bueno, ya vamos a los chismes, ¿no? Chismes, chismes Sí, mejor Voy a streamer así Hola, amigos A ver, chisme, chisme Sí, Yoli Sí, Yoli Eh, eh, que Pues hay un chisme que No hay moletas y me masturbo, ¿verdad? Oye ¡Yoli! Ya hay un chisme que Que solamente tú sabes, ¿verdad? De Kimberly Loaiza ¡Ay, no! ¡Oh! Por primera vez Sería como el quinto De la En estos dos días Yo no me hubiera esperado Que ella estuviera en chisme Pues hagan su pinche can, can, can ¿Qué, Keren? ¿Qué? ¡Can, can, 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 can! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Qué vehículos! ¡Simona! 2020 Haciendo las mismas mamadas Sí, yo también lo hago Otro tipo de mamadas Pero les voy a platicar Que después se perdió Con Kerenia Año 7 ¡Ah! Yo sí entendí el chiste ¡Es chiste geek! ¿Con Kerenia? ¿Qué pasó? No me dio risa A mí sí Porque la verdad Tengo como 6 gramos De cocaína en la nariz Y pues Pues fíjense que ellas Pues eran muy amigas Y resulta Que todo el emporio Así como Como pasa con los Writers El dinero La fama Cuando nos ataca Aquí Se pierde la amistad Se pierde el respeto Se pierde el amor Y todo se convierte En semen amarillo De hotel barato Es que nunca se imaginaron La fama Y cuando les llega Se vuelven locos Es el dinero Vamos a ver Este ¡Cállate! 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 La mismísima Kenia Os Esta nota Vaya que está Más falsa Que un contrato De talán Reportó Para el yunque Filiberto Mendiola ¡Ay! Estuvo La nota Del equipo De investigación De mi trabajo De mi esfuerzo De lo que a mí Me cuesta desvelarme Sudar Y tuitearlo Para que la gente Me crea que trabaje No es loco Está muy loco No sé si ya lo viste Daniel Vizcocho La explicación De la explicación De Juan de Dios Que dijo De la explicación De Kimberly ¿O qué video fue que viste? ¿Es el video De dos horas O el de hora y media? Yo vi el de dos horas Y la verdad Yo vi el de tres horas Con 614 anuncios No sé si es ese Es que la La historia completa Porque ese es el recortado Lo subió a Patreon Ese dura cinco horas Y ahí sí se sucede Bueno vale la pena Invertirle un poquito A esto de la investigación Y saber qué más está pasando Con nuestros artistas favoritos Nuestros artistas Artistas Hacen arte Oye Sí Escucharon bien Artistas Oye Ya me te acerques A la cámara Que me voy a vomitar Oye Otra cosa ¿Saben qué? Tengo otro chisme Un chisme Que jamás Se imaginarían Tampoco Jamás Es que Oye Un chingo de chismes Porque no los hemos visto Como en Seis años ¿No? Sí Oye Simona Que no te hagas más así Porque si te haces más Te vas a ver como Robocop Aquí la mitad Del robot Y la mitad De tu frente El burling De la comedia Bueno Les voy a comentar Sobre mi nota Pendeja A ver A ver Enseña Enseña Estamos Estamos ¿Cómo se llama? Estamos platicando Sobre los Los chismes Que no hemos dicho Pues ya Jacobo Gon ¿Quién regresó? Ay Qué buena noticia No mames Esto me estaba esperando Desde hace años Y que creen También Federico Se casó Andale Federico Con quien se casó Seguramente Con un hombre En el que tenía Pinche cara Como de pera madreada ¿No? Oye ya Hazlo de pinche trío De pendejos Bueno Yo soy pendeja El chiste es que Pues un chisme De Badabun Andale ¿Cómo crees Badabun Que siempre Nos ha tenido Pues en casa Entretenidos Con un contenido Sano Enriquecedor Y que obviamente Toda la chaviza La puso a trabajar Que si se acuerdan Badabun Gracias para que El W2M Se extinguió A eso vamos después Lo que pasa Es que Badabun Ahora está Contratando A gente Pobre de Tijuana Para hacerla Famosa ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay O sea No estás hablando De la primera vez Estás hablando De un retorno De un regreso Así es Un reloj De 2.0 De gente Que pues Obviamente No tiene dinero Les van a inyectar Dinero No, no No sé Qué estoy diciendo Badabun Está reclutando Gente para iniciar Un nuevo proyecto Para ayudar A los perros Pero a los perros culazos Que está llamando A formar parte Uff Qué candentes Que son Vaya talentazo Esperemos Esperemos Que no se vuelvan A salir Como los otros 35 Que piensan Que su fama Es gracias A su carisma Y no hacer Relaciones falsas Y que los niños Idiotas De 13 años Crean Que son reales Reporto Para el Junque Él mismo De hace rato Yo creo que está muy bien Le están dando la oportunidad Mucho éxito Cada vez más morena Porque ya como que detectaron Que mientras más morenitos Agarran Y pues los morenitos Están así como Dinero Dinero visitas Los agarran Y órale Ahí está tu fama Oye Pero no les voy a decir dónde No les voy a decir dónde Pero un compadre Me dijo Dónde me injetara barba Y está quedando muy bien No Órale No entendí Pero pues qué bueno Qué bueno porque Es inmueble ¿Qué otro tú recomendarías? Este El Daniel Biscoche Yo les recomendaría Pues Yo creo que el clickbait Siempre funciona Y ellos lo saben muy bien Porque Yoli Yoli ¿Estás bien? Sí, sí, sí Perdón Lo que pasa es que Estaba sentada en un dildo Ya Bueno Y yo les recomendaría Que lean el contrato Que lean el contrato Porque luego hay gente Bien pendeja Que no lo lee Y ahí se lo están chingando Como los güerebe Ay No, eso ni me lo recuerdes Los güerebe Que yo les tengo Un chisme de eso De los güerebe La de La de La de La de La de Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? La de Wow, wow, wow No La de La de Somos amigos No La que le da El pendejo Del cine La de Abre tu pierna Abre tu pierna Es perra La valera Que me sale Que yo sepa La grabaron en Six Flags Chupa mis huevos No La de Confía en mí Ah, no Ah Le dame una oportunidad Bueno, te la doy Ah Le dame una oportunidad Que habla así A todos los pinches morros idiotas Que salgan de De su búnker ¿No? Así de Ah Es que estoy aprendiendo Porque mi papá no me dio el iPad Adelante, arriba ¿No? De eso trataba la canción Sí Sí me acuerdo Que los morros Todos ridículos Lloraban al final De los shows Ay Es que me dejó Mi gana en la secu Pero gracias a ustedes Me levanté Y hoy 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 levanto basura Así Pues hicieron una canción Y la rompieron ¿Cómo? Rompieron el internet Haciendo Pues un video O sea, 2020 ¿No? ¿No? ¿Qué te hagas miedo en eso? Hay video No Pueden A ver Vamos a verlo A ver Vamos a verlo Vamos a ver Lo que devastó internet Olo, güey ¿Qué creen? Los güerebertumorros Sacaron un video Que todo mundo comentó Como el regreso del crew Cosa que sabemos Que ni de pedo Es cierto Además que como siempre Juntó menos gente Que un güey atropellado Reportó Para el yunque Filiberto Mendiola Ay, no puede ser Oye Pero si me dijeron Que ya Hicieron ese video Y le rompieron Todo a su madre A Badabun A Juan de Dios Para todos A todos Yo vi un video Donde Mario Bautista Estaba llorando Porque ya no le estaban Llegando sus millones Güey Si por el video Badabun ahorita Tiene la mitad De suscriptores Bueno Y entonces Ahora que van a hacer O sea No, pero Miren Vamos a ponerlos en contexto Mucha gente decía Que si regresan Los güerebertumorros El contenido basura Se acaba Y Juan de Dios Ya no va a hacer video Y Badabun Ya no va a tener visitas Y sí Efectivamente ¡Tú adiós! Aquí tengo Ese TikTok Que hizo ¿Y saben cuántas visitas tiene? ¿Cuántas millones? Calcúlenle Calcúlenle Trillones De hecho eso hizo que se cayera la red de Telcel Treinta trillones Doscientas mil reproducciones ¡Doscientas mil! ¿En tan solo dos semanas? ¿A lo cuánto tiempo? En tres días No, cinco días Kenia OS Kenia OS está trabajando haciendo diez canciones ya Porque no va a ser que le quitemos Digo, que le quiten esos güeyes No, ya se lo quitaron Más bien Está haciendo las canciones Para levantar Doscientas mil vistas Que Kenia ya no gomio ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, el comandante! ¡Ja, ja, ja! Más o menos niños por ahí ¡Ah, ándale, ándale! ¡Muy cerca! Que por cierto El comandante Pachi Ya no ha aparecido En los últimos meses No están mucho de su verga Sí, que ese güey así En medio del fin De todo fin ¡Ja, ja, ja, ja! De las gorditas Las gorditas También necesitan amor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pero también ¿Qué es el que está pasando en esa esquina? Me informaron que... ¡No, que había un güey que estaba así Y en eso Así de ¡Eh! Lo estamos celebrando Y en eso Así Vomitando todo el pendejo Y el chofer de una camioneta Está así como Me la van a pagar Sí, pinche roal, ¿no? Pero muchas gracias Al doctor Gatelli Que me sacó de todas las adicciones Y quiero decirle que Esto Ey Yoli, otra vez estás fumando marihuana En vivo Pinche vieja drogadicta No, no, gracias a nosotros Que nos trataron porque No cambias, pendeja Ya no necesitamos de esta madre Y que pase lo que pase Aquí estamos para nuestro público Que nos está viendo desde hace mucho tiempo Oye, y a toda la gente Que está preguntando Elirra Elirra ya está soltero Para todas las que no les gustaba Pues sigan No Gustando ¿Cómo no? ¿Cómo no? No Pero ese güey Pero ese güey Era como Mario Bautista Del club Claro Cuando inició Esas que se quedaron esperando Ahorita ya Ya están ahí Ya Como Hijo de su puta madre ¿Verdad? Sí Oye Yo creo que se hubiera sido así En las nalgas Ah, me gusta Me gusta ¿Qué? ¿Qué te pasa? Bueno Así Se ponían los zapatos de fútbol Eso No mames ¿Qué te pasa? Es que me prende patear Perdón Bueno, bueno También un saludito Que no tiene trabajo Un saludito No tiene Pero pues ese Podría ser hasta Hasta gigoló Y sin pedos Mira Dejo que me Toque el intestino delgado Y te lo chingas Sí Por supuesto Que dejo que Claro Así Lo que él quiera conmigo Estás viendo esto Extraño tu doble cabeza Que bueno Pues ya tiene dueño Así es que no voy a decir Quién anda por ahí Pero bueno Y también A No, de YouTube Ah, claro Que andaba repartiendo papiloma ¿No? Por todos lados ¡No, Manuel! ¡Ay, a favor! ¿Cómo se fuiste ese? ¿Con quién? Pues es que haz de cuenta Que Es que haz de cuenta Que Yo también me estoy tapando La Es que haz de cuenta Que se estaba Se estaba besando Sí, pero Eso sí se Ay, sí se vio Ay, qué pendejo Tapé todo menos el nombre Ustedes no saben Porque bueno Pues ya saben Que pues nosotros Nos mandamos a la verga ¿No? Todo el mundo lo sabe Pero Mientras tanto Pues yo estaba Platicando con la gente Haciendo pideos Y así No manches Pues que Pues que lo andaban Denunciando Unas viejas ¿Qué? ¿Por qué? Lo andaban Denunciando Sí, sí, sí ¿Pero por qué? Sí, tras, tras, tras Y así Y así Y así Y yo Haz de cuenta Que le decía ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pinche lapicito Pincho Más recientes Sí ¿Y quién era? ¿Quién era? Pues el mismísimo Alas Alas Su reputísima Angelosa Y diablada Madre Y ya Lo que se entera uno Se nos puede ir al bote No mames No mames Verga Chisme A ver Bueno, pues resulta Que Ajá Tantos O sea ¿Qué pasó con ella? Cuenta, hijo de la puta chingada Bueno, y el chiste Es que Se fue a hacer unos análisis Güey Y entonces Resultó que Pues todo bien, ¿no? Todo bien Que era como unos granitos Güey Y entonces Que le dicen ¿Sabes qué? Esto ya Me está oliendo mal Y entonces dice Unos exámenes Literal Así De B-I-H Sí Hijo de su Porque posiblemente Sea Veneno Veneno de Cola Veneno de cola Güey Y luego Segunda vez Se salvó Por segú Tercera, cuarta, quinta No sé Güey Yo no sé Ni qué pedo Güey Ya no Ya no Ya como que pasó El auge Sí No, en el foro En el foro profesional Esa persona con la otra Tuvieron sexo anal A la vez Ok Sí Ese cuarto Del estudio Es el diablo Oye Hay gente como extraña De repente Llega hacia ahí Y abre la puerta Y en el foro Aquí hay gente Acabando Aquí también hay gente Ahora sí que los remes Locos ¿No? Ay, 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 ay Sí ¿Y tú, Jun, qué? ¿Qué pedo? Aquí más Aquí más No, no, no Es que a mí Sí me oyen Aquí al lado Oye, qué locura Pues deberíamos de juntarnos más ¿No? Digo Bueno, pues ya acabamos Amigos Ya, otra vez Oso, oso Pelillo Internet como si le hicieras Así a la sidra Al rato va a estar Forever Tomorrow Tendencias En ¿Y sabes cuántas visitas Va a tener esto? Catorce Como cuatrocientas mil Venga Vamos por esas cuatrocientas mil Y si no hay Un golpe duro A Juan de Dios Toma Sus historias de su perro Ya no van a tener visitas No, vamos a ver para abajo Este canal Que siempre nos ha tratado Con credibilidad Así es, así es Bueno, nos vemos amigos Nos vemos a todos Adiós Despídense de la pendeja De la Yoli Y seguramente El siguiente programa Ya murió de sida Saludos Desde Chimalhuacán Estamos en el local Cuatrocientos cuarenta y cinco Se cambian displays Se ponen Tienes pernos En el dos mil veinte Ya no Chinguen a tu madre Todos Me largo de este Piche programa Y México Mal hecho Ya se fue También tú chingas A tu madre Pinche Y aún que de una vez Aprovecho Por si no te vuelvo a ver Porque no te he vuelto Ya me llegó Tu ventaja de madre El pinche El pinche El pinche El pincocho tiene la puerta Del Federico De su cuarto Se metió a su cuarto Se metió a su cuarto